Copenhague La casa del último farol La casa del último farol La casa del último farol ¿Cuántas veces tengo que tocar? ¿Eh? Te estoy hablando ¿Cómo se supone que entraste? En un bote mágico La puerta estaba abierta La gente educada llama a la puerta primero La gente educada suele abrir la puerta Cuando están llamando a su casa No me acostumbro al nuevo sonido Nos estás inundando No puede ser ¿Qué le pasa a esta casa? Hay que hacer algo con eso Tal vez puedas ayudarme ¿Tienes alguna herramienta? ¿Qué herramienta? No sé, una llave o unas pinzas ¿Dónde estás? Listo, quedó bastante bien Gracias ¡Qué buena colección! ¿Qué dijiste? Dije que es una buena colección Ah, ya veo ¿Quién es el artista? ¿Alguien conocido? Alejandra Corzuina ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Sí? Tienes un estilo único Veo que sabes algo de arte Estudié restauración en Malmö Una ciudad de Suecia Vivía con mis padres Pero acabo de regresar Ahora vivo con mi abuelo Tienes que tratar eso Con una solución alcalina ¿Para que no se vean los pincelazos? ¿Eso les enseñan en Suecia? Jaquemate Tu ganas Estoy dispuesta a tomar clases contigo Si es necesario Sí, pero yo no Estoy lista para dártelas ¿Sí? Ten cuidado Más suave Te lo mostraré una última vez Suave, así Las manos ¿Qué tienen? Son hermosas Creo que me gustaría pintarlas Primero No somos tan cercanos Como para que me hables de tú ¿Entendiste? Al maestro se le habla de usted Hay extraños acercamientos Puedo decirte amo Aunque estoy furioso Y aunque el trabajo Y la vergüenza Y en esta infeliz estupidez A tus pies Te lo confieso Ya basta Ya Deja de hacer tonterías ¿Acaso el tonto No puede citar un poema de Pushkin? No, no pareces Si no fuera por tu abuelo No hubiera aceptado ser tu mentor Me tengo que ir ¿A dónde? Pondré la tetera Pero sigue trabajando Suave será Oye Creo que rompí algo Me lo imagino Te voy a ayudar Alexa, querida No puedes convencerme De que no fuiste responsable Por este fin del mundo No fue tu culpa Bien Llámame si me necesitas ¿Con esto? Es un desperdicio de talento, ¿no? Está bien Alguien lo aprovechará Más Más Y Más 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 Sí. ¿Cuándo? En realidad es tarde y no estoy interesado. Bien, sigo esperando. Escucha, quería preguntarte... ¿Sí? Yo... Un segundo. Silencio. ¿Hola? Sí, señor Ligüen. ¿Ir? ¿Ir justo ahora? Sí, está bien. Dime qué sucedió. Lo siento, tengo que irme. Un cliente llamó. ¿A esta hora? ¿No puede esperar a mañana? No, no puede. Dijo ahora, tengo que irme ya. Mire, mándelo al diablo, es un tirano. Escucha, si quieres convertirte en un buen artista restaurador y lograr algo, se trabaja con clientes de todo tipo. ¿Entonces puedo acompañarte por lo menos? Imposible. Al señor Ligüen no le gustan los extraños, tardó en aceptarme. Lo siento, pero tengo prisa, tengo que cambiarme. ¿Está bien? Adiós. ¡Hala de besto! Que en sueco quiere decir, te deseo lo mejor. Ilia, ¿estás en casa? Qué descuido encender la luz e irse. Te espero hoy a las 10 pm. Abuelo, hola. ¿Qué sucede? ¿A qué te refieres? Estoy bien. ¿Cuánto falta? ¿Tardará mucho? Si quiere, puedo ayudarla. Muy bien. Me iré caminando. ¿Está bien? Váyase, si no valora su vida. ¡Váyase! ¡Señor Ligüen! ¿Qué pasó, señor Ligüen? ¡Señor Ligüen! ¡Señor Ligüen! ¡Señor Ligüen! ¡Señor Ligüen! ¡Señor Ligüen! Señor Ligüen! ¡Señor Ligüen! ¡Señor Ligüen! ¡Eseñor Ligüen! Disculpa que te moleste. A esta hora, ¿puedo pasar? Claro, pasa. ¿Vas a alguna parte? A caminar antes de dormir. ¿Tarde? ¿Estás bien? Sí. No. Eso explica todo. ¿Puedes darme un té primero? Por supuesto, ven. Es que me estoy congelando. Tal vez Lee Wynn te llamó y lo olvidó. Y fue a alguna parte. Siempre olvida todo ese señor. Trabajé con él por diez años. Lo conozco muy bien. Pues seguramente está en la casa. ¿Pero por qué no contestó? ¿Por qué se escondería? Sabes que Lee Wynn ya es viejo y es extraño. Tal vez te invitó y cambió de opinión repentinamente. ¿Y si él no estaba ahí? ¿Y entonces quién? Ese raro no deja entrar a nadie. Ve a su esposa en las fiestas. El resto del año se la pasa solo en esa casa. Bebe tu té pronto. Se va a enfriar. La puerta estaba abierta. Es demasiado raro. Toda la gente es rara. Especialmente en nuestro negocio. Todos están un poco locos. ¿Acaso tu ex no lo estaba? Incluso cuando te casaste. Albina, por favor. No hablemos de esto. En primer lugar, yo no quería regresar a vivir en el taller de mi esposo, que... ¿Ya viste? Está bien. ¿Crees que me gustaría? Entendido. Joven. Hermosa. Deja ya de aferrarte al pasado. Busca un hombre decente. Como el que tú encontraste. ¿Crees que se siente bien? Nena, ¿crees que la soledad es linda? Mentiras. La soledad es como el cáncer. Te mata. Contesta. Contesta. ¿Quién está marcando? Ilia, el nieto de Erdel. ¿Y entonces? Nada. Solo es molesto. Es más joven que yo. No sabía que la juventud era una desventaja. No te preocupes, se acaba rápido. Ve a su abuelo ahora. Cuando era joven, era atractivo y talentoso. Míralo ahora. Bueno, creo que Erdel no está mal. Perdí mi reloj. Buenos días. Buenos días. Soy Lisa Leeuwin, hija del señor Leeuwin. ¿Sucedió algo? La llamé, pero no obtuve respuesta. Realmente necesitaba hablar con usted. Sígame. Temo que algo le pasó a mi papá. ¿Por qué cree eso? Ayer tuve una discusión con mi papá por teléfono. Se enfadó y me colgó. Lo llamé después, quería disculparme para poder reconciliarme con él. Claro. Me dijo que estaba esperándola y que estarían ocupados toda la tarde. ¿Y entonces? Me pidió que lo llamara en la mañana. Lo he estado llamando toda la mañana, pero no me contesta. ¿Cómo consiguió mi dirección? Albina me la dio. Dígame, ¿visitó a mi papá ayer? ¿Está bien? Yo... Sí. Estuve en su casa en la tarde. ¿Y? No lo encontré. Ni siquiera sé por qué me llamó. Claro, por supuesto, papá es una persona peculiar. Con un carácter feo. ¿Por qué crees que todo esto es tan extraño? Bueno, vamos juntas hasta su casa. ¿Solo nosotras? Sí, vamos juntas. Así sabrá por qué la llamó. ¿Ah? Está bien. Vamos. ¿Me espera? ¿Me espera? Eso extraño. Papá nunca deja la puerta así. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá, estás aquí? ¿Cree que esté dormido? Tenemos que ver en la habitación. ¿Papá? ¿Papá, puedes oírme? ¿Papá? ¿Papá, estás dormido? ¿Papá? Ay, por Dios. Creo que está muerto. Yo voy a traer agua. Sí. 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que llamar a una ambulancia y a la... Ajá. A la policía. ¿Por qué a la policía? Se hace cuando la persona no muere en el hospital. Ajá. ¿Y cómo sabes eso? Lo vi en películas. ¿Por qué tardan tanto en llevarse el cuerpo? Sí. Ahí están las bolsas. Lenya, ve a buscar a la casa otra vez. Sí, claro. De este lado, por favor. ¡No hablan por ahí! Oye, no puedes tocar nada. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su papá? No lo recuerdo. Fue hace tiempo. Rara vez nos veíamos. Ayer lo llamé, quería venir y me dijo que estaría ocupado trabajando con Alejandra. No me contestó en la mañana. Venimos y estaba muerto. ¿Me dijo que ayer no había nadie en la casa? Ya le dije. No subí a la habitación. Tal vez estaba aquí. ¿Cómo voy a saber? Es muy extraño. La puerta principal estaba abierta. El señor Lidwin decidió acostarse. Aunque, como dijo, tenía una cita con usted. Tal vez estaba cansado. Como me estaba esperando, se acostó. Y, además, tuvo una conversación difícil con su hija antes de eso. Miren, capitán. Lo encontré cerca de las escaleras. Ah, es mío. Lenia, guárdalo en la evidencia y envíalo a revisión. Entendido. Pero, pero ¿por qué? Siéntese. ¿Quiere explicarme cómo terminó su reloj en esta casa? Esperamos los resultados finales del experto. Interesante. Rompió el florero mientras corría. ¿Por qué tanta prisa? Se lo repito una vez más. Parecía que había alguien en la casa. Yo escuché un ruido, vi una sombra y salí corriendo. Creo que tiré mi reloj. ¿Por qué está hablándome así? Porque si hubo un asesinato en la casa, entonces usted se convierte automáticamente en la principal sospechosa o la principal testigo. Le digo que yo no fui. Señor Grecov. Señor Grecov. Hasta ahora solo puedo decir que la muerte ocurrió entre las 12 y las 2 de la mañana. Es difícil determinar la causa. No hay heridas visibles en el cuerpo. Parece ataque cardíaco. Ya veo. Esperaremos los resultados finales del experto. ¿Quién es usted? Antes que nada, los que deben presentarse son ustedes. Es la esposa de mi papá. Yo la llamé. Yo soy Svetlana Ligwin, esposa del señor Ligwin. Iván, ya te dije que no toques nada de la casa afuera. Señora Ligwin, ¿las cosas de valor están en su lugar? No hay nada que robar aquí. Era un coleccionista. Mi esposo vendió todo hace mucho tiempo, excepto los malditos libros. ¿Están todos los libros? Además de esa copia, no hay nada valioso aquí. Toma. ¿Por qué estás tan preocupada? No era tu papá ni tu esposo. Era un anciano, todos moriremos algún día. Ese no es el punto. Ese investigador definitivamente sospecha de mí por algo. Si hubieras estado ahí, me hablaba como si fuera una criminal. Todo lo tomas muy personal, ¿no es cierto? Y además, no eres como los demás. Eres especial y... Bebé, solo quiero que te sientas bien. Ilia, tú no sabes nada sobre mí. Cuando mi esposo Iván se suicidó. Muchos creyeron que fue mi culpa. Me fui y no lo apoyé. Me amaba y empezó a beber. Pensé que no sobreviviría. Y después todo parecía un sueño. Y ahí es donde el mecanismo con el que la gente ama, chico, se cerró. Y me acostumbré a vivir sola. Lo entiendo. Solo quiero que tú y yo nos... Mi esposo la pintó cuando nos conocimos y la colgó ahí. Durante años estuvo en la pared y nunca se cayó. Esas son supersticiones. No hay nada de malo en que una pintura se caiga. Es una señal. ¿Señal de qué, Alejandra? ¿Te pareces a mi abuela? Eso. Soy muy vieja para estar contigo. Alejandra, sabes que eso no es lo que quise decir. Vete. Hola, ¿qué tal? Sí, Nicolás, voy en camino. Sí, claro, en el mismo restaurante. Nos vemos. Sí. Requiere mucho trabajo. Claro, yo no lo dudo. Por esa razón recurrí a ti. Esta pieza no se la confiaría a nadie más. Más café para la señorita. No, gracias. Bien, Alexa, entonces nos despedimos. Sí, adiós. Gusto en ver. Que tengas buen día. ¿Olé? ¿Tú? Alejandra. Oye, cuánto tiempo. Es cierto. Hola, ¿cómo estás? Siéntate. ¿Hace cuánto tiempo no nos vemos? ¿En serio no has cambiado nada? ¿Sigues hermoso? Ay, ya cállate. Es en serio. ¿Y qué tal tu vida? No, tú primero. Ah, bueno, está bien, pero déjame ordenar algo. Acabo de regresar. Sí, claro. Tengo hambre. No hay nada de comer en casa, no sé cocinar. Es el lado oscuro de la vida de soltero. Y las cosas mejoraron día con día, una después de la otra. Así que me alejé del arte. Vendo, compro, negocio. Eras muy bueno pintando. Bueno, tal vez vuelva a hacerlo. Tal vez. Pero tú vives y respiras arte. Me encanta restaurar obras. Cuando trabajo, me olvido de todo. Tengo la impresión de que... me sumerjo en la historia personal de las cosas. Bueno, siempre fuiste la más talentosa de todas. O sea, es modesta. Sí. Es la verdad. ¿Y tu vida personal? Dicen que te casaste con un genio artístico. Sí, pero ya murió. Lo lamento. Preferiría que no habláramos de eso. Vivaldi. ¿Qué? ¿Todavía te gusta Vivaldi? ¿Lo recuerdas? Qué bueno que nos encontramos hoy. Sí. Sí existen los accidentes agradables. Los accidentes no existen. ¿Crees que ya es muy tarde para un té? Bueno. Vamos por tu té. ¿Puedes pasar? ¿Qué? No puede ser. No hay nadie. Fíjate bien qué falta. ¿Cómo voy a saber lo que falta? Es un desastre. ¿Qué estaban buscando? No lo sé, tal vez dinero. Hay que llamar a la policía. ¡No! ¿Por qué? Alguien entró a tu departamento. Hizo un desorden. ¿Qué te sucede? ¿Qué tal si regresan? Te lo ruego, no llames a la policía. Hablé con ellos hace poco y fue una pesadilla. Bien, siéntate. Debes cambiar las cerraduras. Yo te ayudaré. Gracias. Me voy a quedar esta noche. Te cuidaré. Seré tu guardia personal al pendiente. Sobre todo, porque tienes este hermoso sofá. Tenía tiempo queriendo dormir en un sofá así. ¿Duermes? No. Dime por qué. Muchas emociones en un día. Recordé la escuela de arte. Segundo año, ¿recuerdas Año Nuevo? Estaba completamente enamorado de ti. ¿En serio? No, es broma. Qué bueno que nos encontramos. ¿Qué? Nada, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás viva? Creí que iba a tener que derribar la puerta. Te llamé y no contestaste el teléfono. El teléfono está apagado. ¿Qué sucede? Nada, solo quería saber cómo estabas. Estoy bien. Trabajando. ¿Qué? ¿Estuviste trabajando toda la noche de nuevo? Como estoy aquí, ¿puedes prestarme azúcar? Porque no tengo. Pero no quiero ir a comprar. ¿Acaso tuviste visitas? Mmm. Alvina. Vecina... y buena amiga de Alejandra. Sí. Oleg. Compañero de clase y amigo de Alejandra. ¿Nos acompaña a desayunar? Claro. No. Gracias. Me tengo que ir. Solo vine por un poco de azúcar. Un segundo. Ten. Llévatela. Toda. ¿Quieres que me muera a causa de diabetes? Está bien. Tengo que irme. Adiós. Ya. Ya tengo azúcar. Me llevo toda la azúcar. ¿Tienes una... vecina muy simpática? Disculpe, capitán. ¿Puedo pasar? Pase. Los resultados de la autopsia. Gracias. Gracias. Victoria. Retírese. Alejandra. ¡Alejandra! Ale. La puerta estaba abierta. Solo pasé a ver cómo estabas. Traje unos panecillos. Estos los traje para ti. Gracias. Pero ya desayunamos. ¿Gustas? Sobró un poco. Disculpen. Creí que Alejandra estaba sola. Ilia. ¿Otro vecino? Sí. Lo siento. ¿Hola? Sí. Está bien. Entiendo. Ya voy. ¿Quién era? Estabas muy pálida. El investigador. ¿De qué investigador hablas? Tengo que ir a la policía. El forense estableció la causa de la muerte del señor Lewin, intoxicación por disulfuro de carbono. No fue ataque cardíaco como pensamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que alguien le vendió a su coleccionista un pase al más allá. También se establece que el señor Lewin murió entre las doce y las dos de la mañana. Y a esa hora usted era la única en esa casa. ¿Por qué iba a envenenarlo? Porque para robarle artículos de su colección. ¿Qué artículos? Vendió todo. Y su esposa lo confirmó. Todo excepto ese manuscrito. Manuscrito. Por cierto, había huellas, además de las de la víctima, en el manuscrito. Un momento. Yo recogí ese libro. Cuando entré a la casa esa noche, vi el manuscrito y lo recogí. Y olvidé decírselo. Tal vez haya olvidado otras piezas valiosas de la colección de Lewin. Pero no conozco mucho de su colección. Pero ¿no trabajaba en la restauración del manuscrito? Bueno, sí. Pero no sé qué vendió y tampoco qué compró. Tiene sentido. Dígame, ¿qué tan bien conoce a Albina Gershenson? La conozco muy bien. Lenia, ¿no te parece extraño? Conoce a la agente, pero no sabe nada de la colección. ¿Cómo iba a saber de la colección del señor Lewin si Albina nunca mencionó nada de eso? No se preocupe. También interrogaremos a la señora Gershenson. Tiene que prometer que no saldrá de la ciudad. Firme ahí. Lenia, lleva a la señorita Corzuina al laboratorio a tomar sus huellas. Muy bien. Gracias. Por cierto, ¿por qué se suicidó a su esposo? ¿Eso qué tiene que ver con el caso? Es que en la investigación nunca se dijo que fue un suicidio. ¿Es una insinuación? No. Solo que siempre termino mis investigaciones. No lo olvidé. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. Los investigadores son un... Sí, sí, sí. Siendo honesto, realmente no me gusta lo que está pasando. Si lo necesitas, buscaremos al mejor abogado. Bueno, espero no llegar a eso. Espero que acabe el momento. Lo siento. ¿Sí, Albina? ¿Es algo urgente? ¿Estás en casa? Muy bien, pasaré en la noche. Ah, espera, el... El investigador te llamará para saber de los archivos de la colección del señor Leeuwen. Es un hombre cínico, horrible. Nos vemos. Disculpa. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Estás siguiéndome? Solo quería preguntarte de la muerte del señor Leeuwen. Ah, lo encontraron envenenado. Van a interrogar a todos los que lo conocieron. El investigador quiere hablar con Albina. Ella fue su agente. Solo quería... entender qué fue esa plática de la soledad y de tu esposo muerto. ¿Podiste decirme que tenías novio? Alejandra. Ilia, por favor. Oleg es un amigo. Y en último caso, no es tu asunto. No, no es tu asunto. ¿Albina? ¿Albina? ¡Albina! No, 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 no Gracias por ver el video. La casa del último farol. La casa del último farol. Parte 2. Buenas noches. El doctor dice que hay probabilidad. ¿Qué fue la impresión? ¿Qué fue la impresión? Vendré a verte mañana. Recupérate. Adiós. Hasta luego. Herida moderada en la cabeza. Infringida en la parte de la nuca. Espero que recupere la conciencia. Alejandra, ¿vino a expiar sus pecados? No tengo pecados que expiar. No fue mi culpa. La espero en mi oficina en una hora. ¿Cuáles son sus probabilidades? Estaremos esperando que vuelva en sí. Ya veremos. ¿Cuáles son sus pecados? ¿Cuáles son sus culpables? No. ¿Usted robó el archivo de Albina porque en él había información muy comprometedora? Ya les dije que no me robé nada. Creo que esto fue lo que pasó. Lee Wynn adquirió algo muy valioso que solo él y Albina sabían. Albina lo escribió en su archivo y usted lo robó y robó el archivo para que nadie supiera nada. Oiga, ¿por qué me está hablando así? Ni siquiera tienen evidencia de nada de eso. Si hubiera ido al departamento de Albina por el archivo, me hubiera encontrado tomándolo. Habría una evidencia. Lenia, anota eso. Llevó el archivo a casa y regresó al departamento de Albina para cubrir las huellas restantes y para asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Ay, pero qué tontería. ¿De verdad? Sí, tal vez. Pero sabe que es sorprendente. La puerta de Albina no fue forzada. ¿Qué significa, Lenia? Que ella misma la abrió. ¿Pero a quién? A alguien que conocía bien. ¿Pudo abrirle a cualquiera, no solo a mí? ¿Tiene idea de cuántos amigos tiene? ¿Y de nuevo, por qué yo? Porque por segunda vez se encuentra en una escena del crimen. Mire, vea esto. ¿Qué es esto? Estas son las huellas encontradas en la portada del manuscrito. ¿Sabe de quién son? ¿Te concuerdan con las suyas? ¡Exacto! ¡Claro que son mías! Yo recogí el libro. Entonces, sea tan amable de explicar por qué el manuscrito no tiene otras huellas más que las suyas. Después de todo, alguien lo tiró a suelo. No lo sé. Yo lo descubriré. Y después se lo diré. Y no crea que Albina la cubrirá cuando por fin despierte. Lenia, reescribe todo. Hola. ¿Me estás siguiendo? Sí. Dime, ¿cómo está Albina? El abuelo dijo que la atacaron. Sí, está inconsciente. Imagina, alguien robó su archivo. La pregunta es por qué. ¿Y quién? Seguramente alguien que es mencionado en él. ¿Y si tiene razón el capitán? ¿Y si Lee Win compró algo muy valioso y no quería que su hija y su esposa supieran? ¿Quieres decir que Albina... Espera. Lo siento. Hola, Oleg. Sí. Sí, te llamé. Quería hablar contigo. ¿Está bien? Claro que sí. ¿Y bien? Lenia. Por favor, no esté sobre mí. Entendido. La letra de Lee Win es un desorden. Lenia, ¿cuál crees que es esta letra? Es una N. O una B. ¿Qué buscamos? Una evidencia de Alejandra. Tiene que haber algo escrito acerca de ella. Hay mucha basura, pero nada de lo que está aquí es de ella. Decidí que voy a buscar al asesino de Lee Win yo sola. ¿Para qué? ¿Cómo vas a hacer eso? No lo sé aún, pero si no encuentro al responsable, el capitán me meterá en prisión y no lo conoces. Hará lo que sea para meterme a la prisión. ¿Qué le hiciste? ¿Entiendes lo peligroso que puede ser algo así? Pues no tengo alternativa. Esto es interesante. Catorce horas, Henry Schultz. Esto fue un día antes de la muerte de Lee Win. Necesitamos información de Schultz, Lenia. Sí, señor, lo haré. ¿Qué nos dirá esto? Lenia, necesitamos información, cualquier pista. Necesitamos saber todo sobre el círculo de Lee Win. Tal vez este Schultz esté conectado con Alejandra. Tal vez hasta se conocen. Sí, he entendido. ¿Por qué no mató a Albina? Después de todo, mató a Lee Win. Tal vez no tuvo tiempo. ¿Por qué crees que de alguna forma ambos casos están relacionados? Estoy casi segura. ¿Sabes? Me parece que Albina hizo algún trato con Lee Win y no me dijo nada al respecto. ¿Y cuando supo que el investigador podría ir por ella, qué, fingió un ataque a sí misma? Es demasiado. Ahora recuerdo. Esa noche, cuando regresé de casa de Lee Win, Albina también regresó tarde a casa. ¿Crees que Albina mató a Lee Win? El manuscrito. El capitán dijo que no había otras huellas. En el libro, solo las mías. Significa que alguien dejó el libro en el corredor, sabiendo que yo no podría pasar sin recogerlo. Fue una trampa para mí, ¿no lo ves? Ay, ¿cómo supo Albina que estaba en casa de Lee Win? Tal vez se lo dijo. Alejandra, no te adelantes, no saques conclusiones. Cuando Albina despierte, todo tendrá sentido. ¿Y si no? Mire, lo encontré. Definitivamente es él. Mire. ¿Qué? Y a Henry Schultz. Es un ruso descendiente de alemanes. Me preguntaba por qué era tan raro su apellido. Lenia, vamos al grano. No me importan sus antepasados en este momento. Ajá. Está involucrado en la compra y venta de antigüedades. ¿No? Creo que es justo lo que necesitamos. Tenemos que hacer una cita con este Schultz. Entendido. Si no lo encuentran y el capitán me mete a la cárcel, ¿me visitarás en prisión? No seas tonta. Si el capitán falla, yo encontraré al asesino y lo estrangularé con mis manos. Nadie te lastimará. Me tengo que ir. Buenas noches. No pienses en nada malo. Buenas noches. hola. Encontramos un número de teléfono en la agenda del señor Lewin. ¿Y? ¿Lo vio ese día? Sí. Nos vimos en un punto neutro para hacer un trato. ¿Y qué tan bien conocía al señor Lewin? Puedo decirle que no conocía para nada al señor Lewin. Solo me compró un raro manuscrito. Sí. Sí. Díganos. ¿Ese manuscrito está en alguna de estas fotografías? Por favor, véalas bien. Sí. Este. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué pasó? Sucede que el señor Lewin murió el 23 de octubre por dudosas circunstancias. Es una pena. Sí. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No puede ayudarme de ninguna forma, pero puede ayudar a la investigación respondiendo mis preguntas. Y eso es lo que estoy haciendo, por si no lo ha notado. ¿El señor Lewin le compró algo más? No. ¿Compró el manuscrito a través de un agente? Por favor. ¿Alguien más ha expresado interés en el manuscrito? Debo decir que el manuscrito le interesaba al señor Korokov y a una tal Lina. Era Albina. Vi al señor Korokov una vez, pero nunca conocí a Albina. Solo hablé con ella por teléfono. ¿Tiene más preguntas para mí o ya terminamos con esto? ¿Podría compartir el teléfono del señor Korokov conmigo? No. No tengo su número de teléfono. Ya veo. Por favor, dígame. ¿Por casualidad conoce a una chica llamada Alejandra? Por casualidad no conozco a nadie con el nombre de Alejandra. Por favor. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Gracias. ¿Estás robándole cosas a tu vecina mientras no esté en casa? ¿Quieres dejar de asustarme? Casi me da un infarto. No puedo con otro susto. ¿Cómo entraste aquí? Yo tengo una llave que me dio Albina por si acaso la necesitaba. Deja de inventar excusas. ¿Qué estás buscando? ¿Necesitas ayuda? Bueno, estoy aquí buscando cualquier registro que ayude en la investigación. Pero parece que no hay nada. Bueno, Sherlock, supongo que dejamos la escena del crimen. Si las autoridades nos encuentran aquí, tendremos que explicarlo en la corte. Tienes razón. Sí, cierra la puerta. Voy a vigilar. Entonces, ahora tú y yo somos como cómplices. ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué? Hola. Hola, abuelo. Buenas tardes, Alejandra. ¿Tú cómo estás? Yo también. Cerré un buen negocio. Hay que celebrar. Maldito alemán. Es cuestión de tiempo antes de que termine. Tendrá que confesar. Están planeando algo con este manuscrito. ¿Quién? 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 Schultz y Alejandra. Pero Schultz dijo que no se conocían. Mentira. Estaban planeando algo. Veamos cómo. Manejanla. Presión. ¿Cómo? El número de teléfono de Alejandra. Es imposible. Le pedí a todos que estuvieran disponibles. ¿Escuchas? No lo creo. Esto no es... Calma. ¿Qué pasó? Nada. Te lo agradezco mucho. ¿Agradecerme por qué? Por no correr y darme tiempo. Lo he esperado tanto. No quiero arruinar nada. Abuelo, ¿por qué la puerta está abierta? Pensé que querías restaurar arte. No empezar un amorío. ¿De qué hablas? Ya lo sabes. Tengo 25 años. No tienes por qué sermonearme. Gracias. Sí, no es asunto mío. Quería preguntar. Alejandra es una mujer experimentada y entiendo que tiene novio. ¿Cuál es tu papel en eso? ¿Quién eres? ¿Un lacayo? ¿Un bufón? ¿Un juguete para ella? Estás abusando. ¡Ese olej! ¡No es bueno para ella! ¡Y eso es obvio! ¿No lo ves? ¿Quién es bueno para ella? ¿Tú? ¿Por qué no? ¿Ah? La diferencia de edad no importa. Gala era mucho mayor que Salvador Dalí y eso no evitó que fueran felices. Salvador Dalí era un gran artista. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué has logrado? Dímelo. ¿Qué es lo que has logrado en tus veintitantos años de vida? ¿Qué puedes ofrecer a Alejandra? Es bien conocida en ciertos círculos. Los mejores coleccionistas soñan con trabajar con ella. Quería que estudiaras, que estudiaras con ella, pero, ¿qué es lo que haces? ¿Tener un amorío? ¡No hay nada entre nosotros dos! ¡Nada de amor! ¡Tú pasas las tardes en algún lugar y yo no te hago preguntas al respecto! Bueno, buenos días y buen provecho. Tuve que irme temprano, Te amo. Sí, señor capitán. Señorita Alejandra, le pedí que siempre estuviera disponible. Eso significa que día y noche el teléfono esté a su alcance en todo momento. Tiene que contestarlo. Entienda que la investigación que está en curso es muy importante. Capitán, tuve mucho trabajo y puse el teléfono en silencio para que no me distrajera y pudiera avanzar. Aguarde las excusas, por favor, para el juez. La espero en mi oficina mañana a las 3 en punto. ¿Entonces no conoce a Henry Schultz? ¿Segura? No. Lenia, dile que venga. Tome asiento. Me gustaría preguntarle, ¿por qué me hizo venir aquí? Le presento a la señorita Alejandra. Un placer. Igualmente. Es una restauradora muy conocida en los círculos artísticos, ¿lo sabía? Puede ser. ¿Y qué? Eres el señor Henry Schultz, un coleccionista famoso que le vendió al señor Lewin un manuscrito costoso en el que encontramos sus huellas. Ya veo. Maravilloso. Pero todavía no sé por qué me hicieron venir aquí. ¿Con qué bases me están involucrando en este problema? ¿Soy sospechoso de algo? Todavía no. ¿Qué rayos quiere decir con todavía? No. Sean tan amables que cuando quieran presentarme con alguna persona, quienquiera que sea, me envíen un citatorio oficial. Auf Wiedersehen. Eso. Señorita Alejandra, señorita, por favor, discúlpeme, discúlpeme por comportarme así frente a usted, pero esas personas son salvajes. De verdad, lo siento. Sí, lo siento, no puedo hacer eso. Sí, pero realmente he oído mucho sobre usted y su trabajo. ¿Está interesada en trabajar? Un buen restaurador vale su peso en oro. ¿Sabe? Le tengo otra pregunta. ¿Podría hablarme del manuscrito que le vendió al señor Lewin? ¿Sabe cómo negociar? ¿Sabe qué? Tengo una oferta. Por favor, llámeme y acordaremos una reunión de trabajo. Muy bien. Estoy pensando que Schultz y Alejandra no se conocían. Los observé detenidamente. Sí, también los observé detenidamente. Sí. Sí, escucho. Está bien. Entiendo, gracias. Parece que nos van a aclarar todo. Llamaron del hospital. ¿Cómo te sientes? Puedo moverme. El único problema es la memoria. Tranquila, te ayudo. No recuerdo el ataque. Como si lo hubiera pasado a alguien más. Una laguna. No tengo nada. Te quería preguntar si habías olvidado si era hombre o mujer. No tengo idea. ¿Por qué estás tan ansiosa? Porque me están acusando a mí. Creen que envenené al señor Lewin y que fui yo la que te golpeó en la cabeza. Y el capitán cree que yo robé el archivo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Por cierto, yo no tuve nada que ver en la compra del manuscrito. ¿Estás molesta porque no te dije nada? Bueno, lo siento. Sabes que los tratos son secretos. Ni siquiera Schultz debería saber quién fue el comprador del manuscrito. Sin embargo, lo sabe. Sí. Porque el anciano me dejó fuera de la negociación. Compró el manuscrito directamente y lo hizo al último momento. Ya estaba todo hecho y acordado con Schultz el precio. Pues qué tontería. ¿Por qué hizo algo así? Supuestamente porque olvidó que yo estaba negociando con Schultz. Bastardo. Que Dios tenga su alma. De hecho, no quiso pagarme mi parte como agente. Y al final, se quedó sin nada. Fue un pensamiento muy ingenuo. ¿Dónde estuviste la noche que mataron al anciano? ¿En verdad crees que yo fui quien mató al anciano? ¿Estás pensando en lo que dices? Dime cuál es tu coartada. La tiene. Esa noche, el vine y yo estábamos juntos. Abuelo, ¿en qué sentido dijiste que estaban juntos? En todos. ¿Verdad, querida? Eso es inesperado. Pero dijiste que... ¿Qué dije? ¿Que me metería en un monasterio? Y aunque hubiera dicho algo así, serían sueños. Mejor dicho, pesadillas. Mira, él es Schultz. Maldito bastardo. Haciendo negocios sin que uso aquí. ¿Por qué dices eso? Es muy obvio. Es su trabajo. Habla con las personas y después obtiene lo mejor para él. Lo siento, papá. Es muy difícil. Tratar de hablar sobre la vida de mi padre. Tal vez era raro. Algunos pensaban que era osco, que no era cariñoso. No les agradaba para nada su forma de ser. Pero era mi padre. E hizo todo por hacerme feliz. Por supuesto que hizo todo por ti. Te dejó toda su herencia. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz? Lo mandaste a la tumba y ahora lo celebras. Por Dios, estamos aquí para presentar nuestro respeto, Esbeteana. No me toques. ¿Creen que es un pobre corderito? Solo necesitaba a su padre para sacarle dinero. Era lo único que le importaba. ¿Por qué no hablas de tu amante? ¿Pretendes ser una santa? Vamos, diles a todos, porque mi papá te dejó. La herencia es todo lo que te importa. Por eso mataste a mi papá, ¿cierto? Y ahora te voy a matar a ti. Es lo que siempre has querido. Esbeteana. Calma, calma. Estás enferma. Calma, por favor. No puedes decir algo así en un día como hoy. Es la impresión. Por favor, tranquilas. ¿Vio? ¿Entiende ahora quién puede ser la asesina? Esa mujer. No va a enseñarme a trabajar. Yo me las arreglo solo. Tienes razón, es insoportable. ¡Alejandra! ¡Alejandra! Schultz. Hola, ¿qué tal? Sí. No tuvimos la oportunidad de hablar adecuadamente. No sirvió la ocasión antes. Permítame presentarle a mi amigo, Oleg. Sí, Schultz. Es un placer. Oleg. ¿Todavía está en pie la reunión de mañana? Sí, por supuesto. Me alegra, me alegra. Tengo algo interesante para usted. Pero no le diré nada antes. Vamos a dejar ese aire de misterio. Lisa, Lisa, espera. Quería decirte algo importante. ¿Podríamos hablar un momento? El punto es que quería decirte... ¿Ellos realmente se pelearon? Sí, pero ese no es el punto. Hay algo sospechoso entre la esposa de Leeuwin y su hija. Espera. Señora Leeuwin, ¿puedo hacerle una pregunta? Déjeme en paz. ¿No tiene conciencia? Mi esposo acaba de morir. Al menos déjeme sufrir mi pérdida a solas. Gracias. ¿Qué pasa? Tenemos que presionar a la esposa de Leeuwin y revisar su coartada. Capitán, ya la revisamos. Todo está bien. De nuevo. Entendido. ¿Por qué está molestando a esa mujer? Ellos entenderán. ¿Por qué está molestando a estudiar la esposa de Leeuwin y sufrir mi pérновación de las marinas? ¿Puede sufrir mi pérdida a las guerras? Teniendo. Ven, vamos. Abuelo. Abuelo, no conocí a ese hombre. Además, no me gustan nada los funerales. Pero yo lo conocía. Estudiamos juntos. Es nuestro deber moral conmemorarlo. Andando. Alejandra, no voy a ir contigo. Oleg, por favor, me sentiré mejor contigo. Estás aprovechándote de mí. No. 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 ¿Usted dijo que el señor Lewin le dejó su herencia a Lisa? ¿A quién se le iba a dejar a ti? ¿Y por qué a mí? Porque era su amante, ¿no es verdad? ¿Yo? Aunque... Si pensaste que obtendrías algo de su colección, no será así, querida. No, jamás pensé en eso. Nosotros teníamos una relación de negocios. Cuéntele al capitán sobre su relación de negocios. Puedo ver sus intenciones. Si te preguntas si tu nombre está en su testamento, no, por supuesto que no. Solo su hija está ahí. Tal vez Lewin te prometió algo, pero aparentemente lo olvidó. Porque su cabeza no estaba en su lugar últimamente. El Alzheimer apareció en él de la nada. ¿Usted ya vio su testamento? ¿Cuál es la diferencia si lo vi o no? Lo importante es que tu nombre no está ahí. Claro. Claro. Ay, justo a tiempo, querida. Había mucho tráfico. Claro, nosotros llegamos volando. Tal vez podrías enseñarme a conocer... Bueno, ya cállate. Ya que estamos todos, quiero recordar de nuevo a Abelardo Liguin. Un hombre falleció. Pero, ¿de qué clase de hombre estamos hablando? Solo sus recuerdos pueden decirlo. Si sus recuerdos son buenos, será un buen hombre. Estará vivo y seguirá entre nosotros. Brindemos por su memoria, por Abelardo Liguin. Que descanse en paz. Arruinaste su vida entera. ¿Alguna vez pensaste en tu padre? Por tu culpa, él está muerto. Solo se la pasaba en fiestas. Solo te la pasas criticando. Y tú no ibas a ninguna fiesta, ¿verdad? Yo siempre amé a tu padre. Mi vida personal no tiene nada que ver con él. Sí, claro. Por favor, cálmate. Eres un ángel puro. Solo le dabas a tu padre dolores de cabeza. Por favor. Solo le dabas dolores de cabeza. Ya no te importaba a él. Por favor, no sabías hacer nada que no fuera a pedirle dinero. ¿Qué es lo que buscabas? Solo querías cosas. ¿Ya no te vi ahí? No podía soportarlo ya. No, 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 no. Espero que no estés planeando suicidarte. ¿Y qué? ¿Hacer feliz a esa arpía? Nunca. Tal vez no sea buena idea subirte al auto. Estoy bien. Pero hasta que no se vaya de la casa, no regresaré. ¡Que se vaya el diablo! Es mi casa. Mi papá me la dejó a mí, pero ella quiere estar al mando. ¿Ahora vivirás aquí? Por ahora. Estoy harta de quedarme con mis amigos. Escucha. Vamos a alguna parte. No. No soy un suicida. Sí, conduzco bien. No. Como quieras. Escucha, tengo una gran idea. ¿Sí? ¿Cuál es? Vamos a otra parte. El viejo no me perdonará. Es molesto. Lo recordará cuando nos encontremos. Eh, no. Qué bueno que no estuviste ahí. Su hija Lisa y la esposa de Lee Win, la viuda, se pelearon en su tumba. Pensé que terminarían enterrándose una a la otra. Ahí mismo. Casi morí de la pena. Mi pobrecito. Tanto estrés no es bueno para ti. La cena del funeral fue extraña. Todos se fueron antes. Fue terrible. Terrible. ¿Qué es lo que te molesta, cariño? Siento que te pasa algo. Bueno, te dije que Ilia se enamoró de Alex. ¿Por qué es tan malo eso? No es para él. Es una adulta. Ya tuvo experiencia de tener una familia. Pero él es joven y además está Oleg. No quiero... No quiero... No quiero que Ilia sea parte de un triángulo amoroso. Es humillante, estúpido y doloroso al final. Deja al chico en paz. Ya lo solucionará. Nadie ha muerto de amor. Por supuesto que sí. Romeo y Julieta no cuentan. No le hará daño a Ilia sufrir un poco. Sí. No te dije lo principal. Mañana me dan de alta de aquí. Me dijeron que empacara mis cosas. Te extrañé. Tú y yo somos los sobrevivientes, Romeo y Julieta. Que enloquecieron un poco. Querida. Bienvenida a mi humilde morada. Es acogedora. Gracias. ¿Dormiré en el sillón? Te encontraremos otro lugar. No. Leas. ¿Dormiré en el sillón? Ay. ¿Qué pasa? Hace mucho que nadie me traía el desayuno a la cama Creo que el desayuno puede esperar Se va a enfriar Pues creo que tendremos que preparar otro Siempre desperdicias todo Solo con el desayuno ¡Suscríbete! Alejandra ¿Qué? Ya se me olvidó ¿No vas a llegar tarde a tu cita? No llegaré tarde ¿Quieres que te pida un taxi? Quiero caminar ¿Estás segura? Debo irme Schultz No No otra vez No puede ser Tengo que cambiarlo Gracias al cielo Henry Schultz Hola Llegó algo tarde Por fin pude dormir anoche Un poco Gracias, Victoria Pensé que nunca dormía, capitán Victoria, vete Te voy a arrancar la lengua Y se la daré a los perros Toma Revísalo Hay nueva evidencia en el caso Liguin Conectada con Svetlana ¿Entonces fue ella quien lo mató? Todavía no lo sé ¿Entonces qué pasó con Alejandra? ¿Resulta que no es culpable? Lenia No lo sé Pero Lo investigaremos Lo investigaremos ¿Entonces qué pasó? Hola, señor Schultz. Señor Schultz, la puerta... Señor, está bien. Señor, está bien. Señor Schultz, la puerta... Parte 3. ¿Y qué rayos estaba haciendo aquí? Sí. Quedamos de vernos aquí. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Ya veo. Así que todo lo vivido no le enseñó nada. Es que yo solo quería ver. ¿Quería ver? Le agradezco mucho. Señorita Alejandra, está consciente de que puedo llevarla a custodia, porque esta es la tercera vez que la encuentro en una escena del crimen. Pero la verdad es que yo no... Igor, ¿qué tenemos? Capitán, de acuerdo con mis cálculos, la muerte ocurrió entre las seis de la tarde y las dos de la mañana. No estoy seguro, pero en el cuello encontré una pequeña marca de inyección. Tal vez fue envenenado. Tendremos que esperar la autopsia. ¿Envenenado? Vaya, vaya. Fue envenenado. Alejandra, dígame dónde estuvo anoche. En la tarde estuve en el funeral. Ajá. Y la noche la pasé en casa de un amigo. Bien. Bueno, lo revisaremos. ¿Qué pasa? ¿No reconoces tu casa? Todo me parece tan extraño. Desagradable. Rápidamente pondrás todo en orden, estoy seguro. Volverás a darle vida a todo. Ya lo verás. Del otro lado. Ahí. Alvina, ¿cómo es que siempre adivinas lo que quiero? Experiencia, amigo mío. Y no es difícil adivinar que quiere un hombre si lleva unas flores en la mano. Y si va titubeando por ahí nada más. No hay que ser adivino. ¿Qué haces ahí parado como extraño? Deja esa maleta. Imagínate esto. Ahora le tengo miedo a mi departamento. Qué increíble. Puedo cambiar la cerradura si quieres, Alvina. ¿Cómo no amarlo? Este hombre presente es toda una joya. Ojalá todos pensaran lo mismo. Ilia. Alvina, puedo quedarme contigo en tu departamento si no te sientes a gusto sola. Solo recuerda que ronco mucho. No lo entiendo. No, no puedo. ¿Cómo se las arregla para estar en donde habrá crímenes todo el tiempo, a menos que usted los organice? ¿O me tendieron una trampa? Bueno, ¿y qué piensa al respecto? Llega el lugar y la puerta estaba abierta. Eso debió alertarla, por lo menos. ¿Qué pretendía hacer? Dígame qué estaba pensando. Quería ayudarlos en la investigación. ¿Qué? Alejandra. Nos ayudaría mucho si se ocupa de su vida justo ahora, ¿sí? En el departamento de Schultz encontraron sus huellas. ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Quiere que la encierre en prisión? ¿Eh? Pero yo fui la que los llamó. Pudo hacerlo a propósito para alejar las sospechas de usted. Bueno, como sea. Hay hechos interesantes en el caso. ¿Cree que a Schultz y a Lewin los mató la misma persona? ¿Sospecha de alguien en particular? Capitán, por favor, dígame que cuando examinó el cuerpo del señor Lewin llevaba un medallón. No. ¿Por qué? Alejandra, Alejandra. Hola. ¿Qué sucede? Hola. Hola. Estaba preocupado. No te he podido localizar en horas. Por supuesto. No estaba en mi casa. Mi teléfono está muerto. Ah. Mataron a Schultz. ¿Qué? Ajá. ¿Cuándo pasó? Ayer. O en la noche. No lo sé. Tuve que ir a declarar a la oficina del capitán. Espera un momento. ¿Tú qué tienes que ver? Yo encontré a Schultz en su departamento. ¡Rayos! Yo... Te lo advertí, Alejandra. Ya lo sé. Te dije que esto acabaría así. Estoy cansada. Ahora el capitán puede fácilmente tomar la evidencia de este caso y hacerte sospechosa. ¿Entiendes eso? Oleg, déjame en paz. Solo... Que te deje en paz. Como quieras. Oleg. Victoria, ¿qué hizo Schultz para interponerse? Los expertos revisaron el departamento y no hay rastros de robo. Seguro Schultz entregó lo que el asesino quería y fue eliminado como un testigo innecesario. Por lo visto, todo esto tiene que ver con el manuscrito. Gracias, Victoria. Retírate. Lenny, dame toda la información de Svetlana Lewin y verifique su coartada a la hora de la muerte de Schultz. ¿Pero por qué ella, señor? Porque su esposo la dejó sin herencia. Svetlana estaba tratando de... obtener algo para ella. Sí, señor. Hola. Hola. Tienes que felicitarme. Acabo de recibir mi primer trabajo de restauración. Vine a consultarlo contigo. Felicidades. ¿Alguien te lastimó? Por favor, dime y lo haré pedazos. Asesinaron a Schultz anoche y sospechan de mí de nuevo. Ay, Dios. Eso ya no es gracioso. Escucha, si necesitas una coartada, puedo decir que pasamos la noche juntos. Solo quiero ayudarte, de verdad. Nadie puede verificarlo. El abuelo fue a ver a Albina al hospital después del funeral. Luego a casa de Lewin. Descubrí que a su hija le gustaría que pasáramos la noche juntos. ¿La hija de Lewin? Tranquila. No acepté nada. Lisa. ¿Qué tal si Lisa mató a Schultz? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Los vi discutiendo en el funeral. Después llegó tarde a la cena del funeral. Luego se enfadó y salió corriendo. ¿Quieres decir que también mató a su propio padre para obtener la herencia lo más rápido posible? Tal vez. Además, hay otra extraña circunstancia. El señor Lewin jamás se quitaba su medallón. Cuando encontramos el cuerpo, todavía tenía el medallón. ¿Cómo obtuvo eso Lisa? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Resulta que también atacaron a Albina en la cabeza. Qué raro. No tienes idea de lo harta que estoy de todo esto. Todo pasa, y eso también va a pasar. Salomón lo decía y era un sabio. Oleg. Me disculpo por interrumpir tu idilio. Vine a disculparme por mi falta de paciencia. Pero veo que estás bien sin mis disculpas. Oleg. Deberías aprender a cerrar la puerta. ¡Espera! No me agrada ese Oleg. No te merece. Explícame qué puedes saber tú sobre él. Sobre mí. Sobre nosotros. ¿Por qué quieres entrometerte en mi vida privada? ¿Te preocupa mi coartada? Te diré algo. Pasé la noche entera con él. ¿Sí? ¿O te tengo que explicar algo más? ¿Sí? Buenas tardes. La vida está llena de sorpresas. Por favor, necesito hablar con usted. Al envejecer, comienzo a disfrutar los éxitos. Toma asiento. ¿Y bien? ¿Tiene toda la lista de las antigüedades que mi papá compró? Nena, ¿a dónde quieres llegar? Albina, sospecho que Svetlana mató a mi papá. He oído eso antes. La malvada madrastra asesina al padre sufrido. No importa. Tenía sus razones. Creo que esto fue lo que pasó. Sí. Svetlana averiguó que mi papá dejó toda la herencia para mí y naturalmente se puso furiosa. Averiguó que lo valioso estaba almacenado en su casa y fue para allá a robárselos. Pero mi papá inesperadamente la atrapó. Y ella no tuvo otra opción más que matarlo. Ay, esto es lo que pienso. Hay un investigador que está a cargo de este caso. Deja que averigüe todo. Ay, no necesito tus problemas familiares. Además, me robaron el archivo. Y sin él, no recuerdo nada. Mi memoria desapareció. La autopsia de Schultz. A ver, quiero ver. Bien, ¿qué dice? Le inyectaron una droga para paralizar la respiración. Eso significa que el asesino es un buen químico. Victoria, retírate. ¿Qué tienes? Bueno, investigué a Svetlana Leeuwin. Bueno, nada impresionante. Se graduó de la escuela de medicina. Ahora trabaja en una empresa comercial que se dedica... Espera. Lenya, tienes que trabajar en otra parte. No en el departamento de investigación criminal. Se graduó de la escuela de medicina. ¿Qué significa? ¿Qué es una doctora? Lenya, significa que conoce de química. Lo que significa que conoce de sustancias tóxicas. El número que marcó se encuentra fuera del área de servicio. Deje un mensaje después del tono. Oleg, yo entiendo que no quieres hablar conmigo. Ni contestar el teléfono. Pero quería decirte que tienes razón y ya decidí que estoy fuera de la investigación y... Obvio, no hay nada entre Ilia y yo. Y... Te extraño mucho, mi amor. ¿Quieres saber algo interesante? Si es de homicidios, no, no quiero. ¿Te rendiste? Decidí que ya no voy a meterme. No te estás metiendo y vine a contarte algo. Creo que te parecerá interesante. Por favor, no me digas. ¿No tienes algo de curiosidad? ¿Y si te digo... No. ¿No tienes idea? Ya entendí. Sí. Por favor, déjame. Estoy trabajando. Está bien. Está bien. ¿Usted sabía que su esposo le heredó todas sus propiedades a su hija? Sí, ¿por qué? Por eso decidió matarlo y llevarse a las últimas antigüedades de su casa. Yo no lo maté. Dijo que a la hora del homicidio estaba en su departamento en la ciudad. Lo revisé. Un vecino dijo que la vio salir en la tarde. Así es, salí. ¿Dónde pasó la noche? Con mi amante. ¿Y por qué no lo dijo? Está casado. Esto comprometería su matrimonio. Tendrá que hablarnos de su pasión. Sí, por supuesto. Uno tiene amantes para poder contárselo a todo el mundo. Dígame, ¿es doctora de profesión? ¿Alguien necesita una inyección? ¿Te puedo ayudar? Yo puedo hacerlo. Oye, por favor, no te ofendas. No te enfades. No soy yo. Oleg no me habla. Ilia tampoco. Los dos tienen razón. Eres molesta. Lo siento. Ilia cambió la cerradura, así que tengo que colgarme de la puerta. Permíteme. Bueno, eres una ladrona profesional. Creo que estoy cuidando a una víbora. Mira, pasa. Mujer irritante. Oye, ¿por qué crees que vino a verte? Obviamente quería saber si su madrastra había tomado algo de la colección de su padre. Cierto. Eso solo confirma mis sospechas. Yo creo que Lisa es la asesina. ¿Lisa? ¿Crees que ella mandó a su papá a la otra vida? Sí. Ahora todo tiene sentido. Svetlana dijo que el señor Lewin tenía Alzheimer. No estaba bromeando cuando lo dijo. El viejo lo olvidó todo. Y para que no vendiera todo lo de valor, su hija Lisa lo envenenó. De lo contrario, la podía dejar sin nada. Bueno, es que según tu teoría, también me dio un golpe en la cabeza. Pudo contratar a alguien. Pesadilla y horror. ¿Hola? ¿Capitán Andrés? Sí, el amante de Svetlana confirmó todo. ¿Eh? Realmente estuvieron juntos la noche que mataron a Lewin. ¿Ah? Sí, bien, entiendo. ¿Quieres más problemas? ¿Quieres problemas otra vez? Y eso es bastante probable. Iré a casa de Lisa, no estará preparada, la presiono y ella sola me dirá todo. No seas ridícula, presionarla. Si Lisa no perdonó a su padre, ¿por qué lo haría contigo? Por cierto, ¿qué te hace pensar que está ahí? En el funeral dijo que iba a vivir ahí. Santo cielo, ¿quién podrá ser? Ilia, hola, pasa. ¿Qué te trae por aquí? Mi abuelo me pidió que le diera estos libros. Hola. ¿Cómo estás? Imagínate. Quiso ir a casa de Lewin sola. Su experiencia no le enseñó nada. ¿Puedes acompañarla, por favor? No es necesario. Puedo ir yo sola. Alvina tiene razón. No puedes ir solamente tú. ¿Qué pasa? Siento que me están vigilando. Definitivamente es un mal síntoma. ¿Crees que tengo delirio de persecución? Es un malo. Ale, quería disculparme. Olvida lo que dije de Oleg. Me comporté como un estúpido. Es solo que nunca me había pasado esto antes. ¿Qué cosa? Sentirme atraído por alguien. Alex, realmente trato de sacarte de mi cabeza. Me porto como tonto cuando estás cerca de mí. Alex, déjame estar cerca como amigo. Solo si me prometes que vas a dejar de decir cosas estúpidas, amigo. Es una promesa. Oye, Alex, no está bien. Debimos haber llamado a la puerta. No, al contrario. Así no la tomaríamos por sorpresa. Pero como la puerta está abierta, es como un signo de buena fe. Mira. ¡Svetlana! ¿Svetlana? Menos mal, está viva. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, esta es la casa de mi esposo. Sí. Yo pensé que vivía en la ciudad. Puedo venir cada vez que yo quiera. Bueno, eso hasta que el testamento entre en vigor. Ese es asunto de nuestra familia. No tienen nada que hacer aquí. ¿Por qué vinieron a esta casa? ¿No les bastó con la última reunión? ¿Vienen a buscar el tesoro? ¿No es la razón por la que está hurgando por aquí? En primer lugar, alguien hurgó aquí antes que yo. Y en segundo lugar, pregúntele a su amiga dónde está el medallón que le robó a mi difunto esposo. ¿Yo? Sí. De hecho, vamos a llamar a la policía, ¿quieren? Vamos a preguntarles. ¡Qué sorpresa! No creo haber invitado a ninguno de ustedes. Y no tendrán el medallón. Ni siquiera lo sueñen. Tú lo tienes, ¿verdad? ¡Basta! ¡Basta! Espere. Cuando encontramos el cuerpo del señor Leeuwin, todavía tenía el medallón. ¿Cómo fue que usted lo obtuvo? ¡La truna asesina! ¡Silencio! Parece que llegué a tiempo por primera vez. ¿Esto es una farsa? ¿De qué se trata? ¿Por qué vino usted? ¿Yo? ¿Usted? Viene a preguntar su coartada a la hora del homicidio de Schultz. Bueno, vamos a preguntarle ahora cómo quitó el medallón de la familia del cuello de su padre muerto. Mi padre me dijo, toma el medallón y consérvalo, si algo me llegara a pasar. Y así fue. Se lo quité cuando ella fue por agua. ¿Dónde estaba cuando envenenaron al señor Leeuwin? Estaba en casa de una amiga. He vivido con ella todo un mes para no verle la cara a esta. ¿Y dónde estaba usted? ¿Y quién eres tú para hacerme preguntas sobre una coartada? ¿Qué hay que verificar? Yo la vi discutiendo con el señor Schultz en el funeral. Y llegó más tarde a la cena del funeral que todos los demás. ¿Y qué? Fui a ver a mis amigos de nuevo para no tener que verla a ella. ¿Entienden? Mis amigos pueden confirmártelo. Y Schultz y yo discutimos por el manuscrito. Quería comprármelo por un precio menor, pero no soy tonta. Entiendo. ¿Sí? Pues tal vez a la hora del homicidio del señor Schultz también tenga una coartada. Alejandra, usted no es una buena Sherlock Holmes. Siga restaurando pinturas. Svetlana tiene una coartada y la verifique. No hay duda de eso. No me digan. Qué interesante. ¿Dónde estaba? Con mi amante querida. ¡Es una zorra! ¿Qué dijiste? ¡Lo que oíste! ¡Calma, calma! ¡Atréjate a repetirlo! ¡Niña malcriada! ¡Zorra! ¡Prostituta! ¿Qué sabes? Engañaste a mi papá todo el tiempo. Solo quería su herencia. Solo eso te importaba. ¡Nunca quisiste a mi padre! ¡No te perdonaré! Suficiente. ¿Qué tal si no fue Lisa ni Svetlana? Entonces, ¿quién? Alejandra, vaya a casa. Ya estaba buscando el criminal. Lo único de valor en la casa era el manuscrito y no lo tomó. Había algo más que no sabemos. ¿Encontraron algo en la casa de Schultz? ¿Alguna información del manuscrito? No. Déjeme ver el libro. Ya basta. Ya le he permitido demasiado. Usted no sabe lo que es un libro viejo. Puede contener un misterio. No. No le pido mucho. Pero estaremos seguros de que el manuscrito está limpio y que no había secretos en él. ¿Eso lo hará sentir mejor? Sí, lo prometo. Vamos. Alex. ¿Sí? ¿A dónde vas? Ah, tengo que revisar algo de urgencia. Es de mi trabajo. Ah, ¿y yo? ¡Regresa sin mí! ¡Adiós! 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 ¿Encontró algo? Silencio. ¿Lo encontré? ¿Qué? Aquí. ¿Lo ve? Ver qué, no vemos nada. Por favor, explíquenos en forma sencilla. A simple vista las páginas son iguales, pero no. Si ve, microscópicamente se nota. ¿Qué significa? Los símbolos que están en la esquina de las hojas contienen algunas letras. Supongo que es el nombre del maestro que falsificó este manuscrito. ¿Es una falsificación? Sí, falsificación brillante. No resistió y puso su nombre en cada página. Por supuesto, en un laboratorio especial lo hubiera descubierto más rápido, pero ahora tuve que improvisar. Así que resulta que el asesino está buscando el manuscrito original y entonces mató a Leeuwin porque trató de venderle uno falso. No, Leeuwin no compraría falsificaciones. Debemos encontrar el verdadero manuscrito y encontraremos al asesino. Pero el viejo tenía Alzheimer, tal vez olvidó algo. No, no, no. No es posible, él jamás se hubiera equivocado. Como sea, buscaremos a genios de la falsificación de manuscritos y a través de ellos encontraremos al asesino. Sí, tiene razón. Hola, Vika. Oye, ¿puedo quedarme en tu casa esta noche? No, puedo acostumbrarme a esta casa. No, solo un par de días, ¿sí? Bien, está bien. Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Te fuiste inesperadamente. Porque sentía que estaba en medio de algo personal. Oleg. ¿Aceptas paquetes? Sí, mira. Ay, creo que de nuevo rompí el idilio. Ay, no, solo estábamos... Hablando amablemente como vecinos. Sí. ¿Quieres que lo alcance? No. ¿Debo irme? Sí. Sí. ¿Estás bien? Solo es curiosidad. ¿Qué haces? Pensar es malo para ti. Bien, ven por tu té. Lo discutiremos juntas. ¿Por qué? Tenemos que investigar. ¿Qué tal si hay información sobre este manuscrito? De verdad me encantaría tener el archivo. Pero mi memoria está fallando. Claro. Por eso el criminal robó tu archivo. Tenía información de otros libros también. O algo que podría señalar los pasos del asesino. Sí. Aunque podría preguntarle a sus compañeros o clientes. Tal vez alguien ha visto esta clase de falsificación. Lamento interrumpirte, Alex, pero tenemos que actuar delicadamente. Los coleccionistas no son tan transparentes. No todas las cosas que se compran y se venden tienen una historia clara. Además, no todos hablarán. Todos tienen miedo. Erdel, ve al grano. ¿Qué es lo que sugiere? Sí. La verdad, tengo una idea. Trataré de ayudarlas en este caso. No es el hombre. Es un completo misterio. Alexa, ¿tienes un vestido de fiesta? Ay, no me diga que mataron a alguien más. No, vine por un consejo con usted. ¿Por un consejo conmigo? No me vea, sí, sí, vine por un consejo. Muy bien, pase. Quiero interrogar a todos los dueños de manuscritos y estoy buscando la mejor forma de hacerlo. Ah, bueno, creo que es un tema delicado. Creo que si usted hace alboroto en el mercado artístico, nunca encontrará al maestro. Por eso vine con usted. La verdad es que ya le pedí ayuda a mis amigos. Necesito más tiempo. Si encuentran algo, le diré todo, se lo prometo. Por favor, no se meta en problemas y repórteme todas sus acciones. Por supuesto. ¿Quiere café? Se lo agradezco tanto. Solo estoy un poco... Hola. Preocupada. Te ves hermosa, Alex. Estoy seguro que todo saldrá bien. Vas a ver. Es un placer. Déjeme presentarle a mi compañera. La señorita Alejandra. Una de las mejores restauradoras, a pesar de su corta edad. He oído mucho de usted. Es un placer. Sergué Petró. Un famoso coleccionista. El placer es mío. Alejandra, ¿quiere beber champaña conmigo? No puedo rechazarlo. ¿Y esto? Sí, está bien. No, ¿de qué estás hablando? Este libro es completamente imposible de encontrar. Aunque Korokov tal vez lo tenga. Supe que tiene una colección sorprendente. ¡Qué gran historia! Pero es muy reservado y acepta trabajar con poca gente. De un círculo muy cerrado. Exacto. Señor Petró, ¿usted conoce al señor Korokov? Sí, personalmente. Pero últimamente anda entre sombras. No se comunica con nadie. Alejandra, vamos a un lugar más privado. Ya me cansé de conversaciones mundanas. Claro. ¿Quién es ese misterioso señor Korokov? Él es... un hombre... Un segundo. Estoy en una reunión. Alejandra, hábleme más de usted, por favor. Ah... Yo... estoy... restaurando... un gran... libro. Interesante. Yo realmente... necesito... a un agente experimentado. ¿Por qué a las mujeres... les gusta hablar del trabajo? ¿Eres casada? Tal vez un poco más de champaña. Está bien. ¿Qué sucede, Alex? Necesito más tiempo. No. Gracias. Por las cosas buenas. Las grandes cosas. ¿Korokov de nuevo? Sí, Schultz habló de él. ¿Pero cómo los vamos a encontrar? ¿Tiene su correo electrónico? Bien hecho. Bien, la pátina. Es la huella que el tiempo deja en la imagen. Es bastante similar a... Alexa, quiero decirte lo que pasó en la casa de Lewin. Tengo noticias. Un amigo mío recordó que hubo varios tratos que Korokov organizó para su amigo, un coleccionista danés llamado Darsen. Hola, y Larsen es de Copenhague, pero viene frecuentemente a Moscú. Dicen que es muy amigo de Korokov. Tal vez podrías tratar de encontrar a este fantasma a través de él. Exacto. Sí. ¿Cuándo? Larsen también está muerto. Murió de una sobredosis. El patrón es muy similar. ¿Hay algo desaparecido? Ese es el punto, ¿no? Callejón sin salida. Pero ahora tenemos la dirección de Korokov. Espero que sea real esta vez. Alejandra, contáctelo. Consiga una reunión. ¿Y yo por qué? Porque descubrirá a cualquiera de los nuestros. Necesitamos un profesional. Hay que entender que tenemos que encontrar a este maestro. Tenemos que encontrarlo como sea. Porque por este manuscrito morirá gente, tarde o temprano. ¿Y si el asesino ya encontró el manuscrito? No lo sabremos. Alejandra, estará bajo nuestra supervisión todo el tiempo. Querido señor Korokov, no nos conocemos, pero necesito verlo por un asunto importante. Su correo fue enviado. Por supuesto, puedes correrme. Pero necesito tu apoyo. Antes que nada, sobre Ilia. Por favor, no te enceles. Solo somos amigos. No hay nada y no habrá nada jamás. ¿Y después? ¿Y después? Estamos tras el rastro de un asesino. Por favor, no te enfades conmigo, pero no... No estoy participando en el caso como detective, sino como restauradora. Y tengo una cita con un agente que es muy importante, que hemos estado buscando desde hace mucho. Costó mucho conseguir su contacto. Espero que acepte. Estoy muy nerviosa. Le escribí hoy y... ¿Qué te dijo? Todavía no contesta. Pero... Pero es mucha responsabilidad. Estoy muy ansiosa. Y tengo miedo. No te preocupes. Estaré contigo. No te preocupes. Mira esto. El mismo símbolo que dibujé, ¿recuerdas? ¿De dónde sacaste este libro? No lo recuerdo. ¿Tienes el contacto? Lo dudo mucho, pero... ¿Puedo buscar? Por favor. Después. Hola, ¿cómo estás? Escucha. No me siento muy cómoda hablando. Podríamos hablar después. Yo también. Te extraño. ¿Qué? No estoy hablando con usted. Deolej, te extraño, amor. Alejandra. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. La Casa del Último Farol Parte 4 Disculpe, raspeo crónico. Los doctores me recomiendan cambiar de clima. La escucho. Dígame. Yo estoy representando a un banquero que desea mantener su nombre en secreto. Mi cliente quiere invertir en manuscritos antiguos, pero debe ser algo valioso. Los libros del siglo XVI y XVII no le interesan. ¿De qué suma estamos hablando? Ah, bueno... No está limitado por fondos. Es maravilloso. Desde hace tiempo me retiré del negocio y no he vendido manuscritos en muchos años. No veo a nadie. No salgo de casa. También por cuestión de seguridad personal. Otitis. Está enferma. Por eso decidí verla personalmente. Para conocerla. ¿A mí? No conocemos buenos artistas reservadores. Gracias. Tal vez... Tal vez pueda recomendarme a alguien. Sí, claro. Conozco a alguien. Le gustan ese tipo de antigüedades. Nunca compré... ni vendí nada. Todos los tratos son... a través de él. Lo siento. Me siento muy, muy mal. Con su permiso... debo irme. Adiós. Disculpe, tengo que pedirle que se cambie de mesa. El punto es que nos estamos preparando para un evento y como disculpa, le ofrezco un postre del chef. Por supuesto. Gracias. Gracias. Tenemos que atraparlo. Sí, ¿y de qué lo vamos a acusar? Mejor no lo pierdas de vista. Voy con Alejandra. He entendido. Alejandra. Ah, tome. Se me olvidó. No, tranquila. No hay nada que temer. Solo que olvidó escribir el nombre del mago. Hola, habla Andrés. Investiga este número. 9-0-0-0-4-7-5-1-4-4. Bien, espero. Muchas gracias. ¿Y eso lo va a comer sola? No me ve así, por favor. Me lo merezco. Bueno, sí. Sí. ¿Y bien? ¿Qué? Está bien. ¿Y? Estamos avanzando en círculos. ¿Qué? Es el número de Schultz. Korotkop vine a casa de Alex. He estado pensando en el manuscrito. Deberíamos buscar el original, ya que no podemos encontrar al maestro. Hay que encontrar al falsificador. ¿Y cuál es esta reunión a la que estamos tan invitados? ¿Estamos preparando una revolución? Un callejón sin salida. Querida. Tenemos que buscar al maestro que falsificó el manuscrito o el original. Solo que hay otras personas que lo están buscando. Y a sus deseos de encontrar el original, nada los detendrá. Bueno, por supuesto. Mucho dinero en juego. Algunos manuscritos cuestan 100 mil dólares o más. Sí, es cierto lo que dicen. Donde empieza el dinero, el arte termina. Parece que eres el último romántico en la Tierra. Qué lindo. Lenya. ¿Qué quieres decir con que desapareció? No es un fantasma. No puede desaparecer. Busqué en las escaleras. Busqué en cada rincón, incluso en el ático. Él desapareció. ¿Y si se fue volando? ¿Cómo en el techo? Lenya, perdiste la razón. ¿Por qué iba a huir? Esa es la pregunta. Tal vez está con alguno de los artistas. Quizás. Es hora de exponer. A este terrario de personas afines. Estoy de acuerdo. Gracias. ¿Por qué no contestá el teléfono? Oiga, casi me mata de un infarto. Le dije que estuviera contiente todo el tiempo. No sé, mi teléfono está defectuoso. Compré uno nuevo. ¿Para qué? La tecnología se niega a cooperar conmigo. No me sorprende. ¿Por qué me buscaba? Le tengo noticias. Lenya siguió al señor Kortkop y vino a este lugar. ¿Es aquí? Sí. A su propia casa. ¿Pero por qué? Buena pregunta. Llegó a su puerta y nunca se fue. Tal vez se sintió vigilado y se fue por la puerta trasera. Así que conoce a alguien de aquí. Es posible. ¿No vas a quedarte? No, lo siento. Tengo una reunión importante. No te enfades. Me gustaría regresar, pero no sé a qué hora terminará. Sí, te entiendo. Tal vez después podamos salir. ¿Estás cansada? Yo también lo estoy. Vamos a un lugar donde no nos encuentren. ¿Qué te parece, no sé, Suecia? ¡Guau! O tal vez Noruega. Nunca he estado en Noruega. Estupendo. Tú pintarás los fiordos en el agua y yo te estaré viendo. Sin manuscritos. ¿Abuelo? Sí. ¿Tienes una auditoría? Exactamente. Revisión. Auditoría de inventario. Inspección de bienes. Estoy revisando mis viejas libretas. Alguien me dijo de un artista que falsificaba libros viejos. No puedo recordar quién. Bueno, no puedo recordar su nombre. No puedo recordar... No puedo recordar su nombre, 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 no puedo recordar Sin... Gros... ¡Erdel! Sí. Aquí estoy. Erdel. Sí. Ya resolví el rompecabezas. ¿De qué hablas? Si acomodamos esto como un mosaico, entonces tenemos un hombre. ¿Ya vio? Exacto. Tim... Gros. Lo recuerdo, es él. ¿Lo conoce? He oído de él. No prometo nada, pero lo voy a encontrar. Solo dame tiempo. Ay, lo quiero mucho. Hola. Hola. Guau. ¿Te ganaste la lotería? Algo mejor. Descubrí el secreto del maestro. ¿Estás diciendo la verdad? Sí. El monograma era su nombre. Solo hay que observar las capas. Lo importante es invisible a los ojos. Alejandra, espera. Tengo que decirte algo. Ilia, no tengo mucho tiempo. Mejor otro día. Buen día. Adiós. Buen provecho. ¿Por qué me ves de esa manera? Siento que te estoy conociendo de nuevo. Aparentemente, todo tiene su tiempo. Mmm, delicioso. ¿En serio? M-m-m. Noticias del maestro. Ja, ja, ja. Siempre trabajando. Milagrosamente entendí cómo se distribuía el monograma. Fue como una revelación. Todo se arregló. Y el nombre del maestro apareció. Alejandra, quiero decirte que eres muy talentosa. Dime que no estás enojado por todo lo que hice. Ja, ja. No. Me di cuenta que es inútil. Ja, ja. Abuelo, ¿por qué te escondes como ratón? Estoy buscando contactos del maestro. Tal vez eso ayude en la investigación. Pero ahora sabemos el apellido. Lo tenemos. Ja. Pronto esta casa pasará de ser un taller de arte a un gran comité de investigación. Espera, ¿a dónde vas? ¿Ya viste qué hora es? Tengo que ir. ¿Qué puedes hacer a esta hora, Ilia? Abuelo, basta. Para allá. Estoy harto de los sermones. Soy un adulto y tengo mi propia vida. ¿Qué no te das cuenta de cómo me hablas? Tengo que irme. Ilia, regresa. Ilia. Ya tienes que respetarme. ¿Por qué este maldito Korotkov tenía que venir a casa de los artistas? ¿A qué casa? Pero conocemos a todos los habitantes. ¿Sospecha que uno de ellos conoce al señor Korotkov y no nos dijo nada? Cualquiera puede ser un asesino. Cualquiera de ellos. Pero ¿por qué Korotkov, el antisocial, decidió encontrarse con Alejandra? ¿No te parece muy extraño? Claro. Claro, pero no... No sé la respuesta a la pregunta. Y además creo que Korotkov se salió por la puerta trasera. ¿Y el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué fue para allá? ¿Para cubrir sus huellas? Sabía que lo estábamos siguiendo. Sabes, estaba asustada. Te busqué y no te encontraba. Y era un sueño. Eres muy especial. Ya es hora. ¿Puedo pedirte un taxi? No es necesario. Quiero caminar para pensar. Pensar mucho te hace daño. Nos vemos después. Alvina y Erdel, creí que estaba contigo. Esa es la peor pregunta que puedes hacerme. Porque no sé dónde está. No sé. No contesta desde temprano. ¿No pasó la noche en tu casa? No. Cenamos y se fue a su casa. Tal vez decidió huir de mí. Ay, no. Por favor, ¿te volviste una vieja llorona o qué? Alvina, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Hola. ¿Por qué tan temprano no tuve tiempo de poner mi histérica, llorar con tu camisa y morir, morir de un infarto? No te enfades, querida. Tengo buenas noticias. Fui a visitar a un amigo mutuo. Aquí lo tengo, Alex. La dirección y el teléfono. Tim Groh. La dirección de Korokov. Alex, me vas a estrangular. Sí, porque te adoro. Es suficiente. ¿Pudiste llamarme? ¿O pudiste dejarme una nota de despedida? Olvidé el teléfono en el bolsillo de mi bata. Lo siento. Estaba preocupada. Muchas gracias. Alex, Ilia, ¿te llamó? No, no me llamó. Tuvimos una discusión ayer, él y yo. Y no regresó en toda la noche. No se preocupe. Va a regresar. No se preocupe. Oh. No, no, no. No, no, no. Le pedí que no se metiera en problemas, porque llama a todas las ocasiones más tontas. Pero aquí decidió ir sola. Lo llamé. Y su teléfono... Su teléfono estaba apagado. ¿Y qué? ¿Era necesario ir a ese departamento sola? ¿No podía esperar a que regresara la llamada? ¿Qué? No tenemos tiempo. Gracias. Si el asesino todavía estaba ahí, yo hubiera... ¿Qué hubiera hecho? Dígame qué hubiera hecho. ¿Yo? Sí, usted. Si el asesino hubiera estado ahí, tendríamos dos cuerpos y uno de ellos sería suyo. ¿Mío? Suyo. Alejandra, tengo el presentimiento de que el asesino la tiene en la mira. ¿Cómo es eso? Piénselo usted misma. Cada vez que encuentra a una persona que está conectada con el manuscrito... Sí. ...hay un homicidio. Yo pensé... Por favor, piense en voz alta. Alejandra, recuerde... ¿Qué? ¿Con quién compartió información? ¿A quién le dijo algo de la investigación? A todos. A todos. A todos. Oleg, hola, soy yo. Tengo que hablar contigo urgentemente. Ven, por favor. Te extraño. Hola. ¿Ahora qué pasó? Lo siento, pero ahora no me siento bien. No puedo hablar. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente, nena. Considera que me tienes junto con este taller. ¿Qué bebes? Infusión de lima. Es bueno para los nervios. El whisky es bueno para los nervios. Lo demás es inútil. Está bien, te lo diré. De lo contrario, mi cabeza va a explotar. No me digas que mataste a alguien. No. Me parece que Ilia... es el homicida. La verdad, estoy de acuerdo. Es muy, muy sospechoso. Estaba cortejándote y de pronto dejó de cortejarte. Típica conducta de un asesino. ¿Todo tiene sentido? Sí. Él se mudó aquí al mismo tiempo que yo me mudé. Después estaba husmeando conmigo todo el tiempo. Antes de eso, estudió en Malmo. Copenhague está del otro lado del puente. Teóricamente, pudo matar a Larsen. Teóricamente, cualquiera pudo matar a Larsen. Incluso sin cruzar el puente. A la hora de la muerte de Leeuwin, Ilia no tiene cuarta. Eso no prueba nada, querida. ¿Y qué me dices del archivo? Debe haber habido información del manuscrito y lo robó. Y si no te mató, fue por Erdell. Debe haber sospechado lo de ustedes. Humano. Yo lo vi. Hablando con Schultz. El día que fue el funeral. El alemán seguro lo reconoció. Así que Ilia lo mató. Un argumento fuerte, eso es seguro. Decidió matar a uno de los coleccionistas más famosos por miedo. Sí. Sí. Y los monogramas. Los vio en mi casa y yo fui. La que le... La que le dijo que había descubierto el nombre del maestro. Tú y tu gran boca. ¿Y ese Kolokov? Sí. ¿Sabes a dónde fue después de verme? Vino aquí mismo. A este departamento. ¿Y no salió? Se quedó con alguien. ¿En qué departamento? ¿Cuál? El de Ilia. ¿Por qué su cliente? Finalmente no fue difícil preguntarle a Erdell la dirección del falsificador. Sí. Seguro por eso es que se está ocultando ahora. Tu infusión de lima es un asco. Iré a buscar mi coñac. Ay, quédate aquí. Espera. Y en cuanto a Ilia, yo no creo que el chico pueda matar a tanta gente. Tal vez uno. No. Tal vez dos. Sí. Pero no pudo matarlos a todos. Capitán, encontré a un testigo. Un vecino del difunto maestro falsificador vio a un hombre salir de su casa. ¿Pudo hacer una descripción? Vagamente. No concuerda con ninguno de los sospechosos. Necesitamos un retrato hablado. Por cierto, envié una solicitud para información sobre Kolokov. Es extraño. No pude encontrar absolutamente nada en ninguna parte. Es como si no existiera. Mensaje de Ilia. Sé todo. Necesito el medallón de Leeuwin urgentemente. Te espero con el medallón en la casa del anciano a las 22 horas. Liza Leeuwin. Hola. Liza. Buenas noches. Habla Alejandra. Sí. Necesito hablar con usted. Sí. Ahora es urgente. Muy bien. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Quieres una? Joven, otra más, por favor. Se lo agradezco mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué es tan urgente para ti? Mire, es importante para mí saber si su padre dejó alguna información del último manuscrito. ¿Eso es lo urgente? ¿Por qué ese manuscrito les importa tanto? ¿Por qué están tan preocupados por eso? ¿De quiénes hablan? Bueno, Schultz me habló de él. Ilia. 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 ¿Qué hay entre ustedes? ¿Entiendes que él es muy vieja para él? Él necesita a alguien más joven, más moderno. Lisa, regresemos al tema, por favor. ¿Entiendes que la gente está muriendo por ese manuscrito? Y el asesino está suelto y no sabemos quién será su próxima víctima. Deja que la policía se encargue de eso. ¿Crees que mi padre me dijo algo? Él no confiaba en nadie. Tiene todo con candados. Hasta hoy no conozco su forma de trabajar. ¿Entonces no cerró la casa? ¿Qué se van a llevar ahora? ¿No vas a beber conmigo? Yo te invito. ¿Ponernos a beber? ¿Por qué? ¿Qué estás celebrando? ¿Acaso encontró un tesoro? Desearía. No, entiendo por qué mi papá estaba tan obsesionado con este estúpido y tonto medallón. Dijo que era mi llave a la riqueza. Pero, ¿cuál es su secreto? Tengo que frotarlo tres veces para que aparezca un genio. Vamos, vamos, vamos. Aparece, aparece. Al diablo con eso. Bueno, no tengo mucho tiempo. Fuera de aquí. Tenga cuidado. Adiós. Oleg, escucha. Parece que todo el secreto está en el medallón de Leeuwin. Sí, lo tengo. No, voy a la casa. Lo siento, no puedo esperar. No tengo tiempo. Parece que sé quién es el asesino. Sí, lo siento. No puedo hablar. Te veo más tarde. Voy a la casa. Capitán, llegó la información sobre Korotkov. Dice que Korotkov murió hace varios años bajo extrañas circunstancias. Dame eso ahora. Eso es, resulta que está vivo. Es eso, fingió su propia muerte. O tal vez no es él. Lo siento. Excelente. Ya resolví el misterio y voy a la casa de Liguin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿A quién le preguntaste? No fuiste. 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 Tú. Pudimos irnos. Hubiéramos sido felices. ¿Comprendes que no tengo alternativa? Oleg. Oleg. Maldición, tú llámala. ¿Soy un jugador? Oleg. Y esta es mi mejor partida. Por favor. Yo debo ganar. Pero tú lo impides. Suéltala. No sabes cuánto te odio. No sabes cuánto te odio. Gracias. Cuando entré a la casa, escuché muchos ruidos y pensé que era el asesino. Intenté tomar algo para golpearlo en la cabeza. Pero él te golpeó a ti. Sí. ¿Quién iba a pensar que Korokov se iba a aparecer? Los necios. Se meten donde los ángeles temen pisar. Entienden que llegué justo a tiempo. Si hubiera tardado más, tendríamos dos cuerpos más. Oiga, capitán, ¿qué hacemos con la antigüedad? Dime, ¿cómo supiste todo este tiempo que Korokov era Oleg? ¿Cómo supiste dónde estaba escondido el manuscrito? El mismo Lee Wynn me ayudó. Mira esto. Es la libreta del anciano. Por el Alzheimer empezó a escribir todo. ¿Son garabatos y ya? Claro que no. Libre no. Tuve una buena maestra. Ella me enseñó que un verdadero restaurador debería ver a través de todas las capas. Lo importante es invisible a los ojos. Buen trabajo, Alex. Buen trabajo, Alex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!